ahora sí amigos estamos otra vez con un nuevo juego llamado geometry dash esto lo ha jugado muchas personas pero como no hay nada más que subir jugaremos este juego ya que es muy divertido y entretenido ok comencemos ahorita voy en el primer nivel apenas ni siquiera he empezado pero recuerdo antes que yo era muy profesional coño eso no fue ah 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 no puede ser que gilipollas con toda estrella a ver si puedo la viborita la viborita la viborita coño la viborita otra vez valió caca pero no ha saltado a a a a a a a con a a a en Coño no ha saltado ¿Qué? La viborita, la viborita, la viborita ¿Qué? ¿Demonios, la estrellita? Coño, intentaremos pasarlo sin la estrellita, ¿ok? Coño, ahí no saltó Salto de más Coño Salto de más Gracias. Hasta aquí lo dejamos, espero que les haya gustado si es así, comentadlo aquí abajo, activad la campanita y suscríbete al canal, porque las nuevas aplicaciones se pueden llevar con un video y adiós, voy.